Advertencia con sus oídos Este video contiene gritos de mapache Gritos de chihuahua Insultos Más insultos Muchos más insultos Y mucha vergüenza ajena Roberto tuvo la brillante idea de que yo Viera el video El video de la bicicleta Es un video que se había realizado mucho en Facebook Y dicen que es asqueroso Sinceramente yo no he visto nada Pero bueno, no he querido ver nada Así que no tuve mejor idea que grabarme Viendo el video Roberto está detrás Así que va a ver mi reacción Ya vela weá Vela Velo Esta reacción va a ser 100% real Porque les prometo por mi gata que se muera Que no lo he visto Así que Estoy nerviosa Ya Ya Es que estoy nerviosa Yo quedé traumada con una vez a la morsa Cuando era chica Entonces Me voy a desmayar Estoy como muy nerviosa Ya Ya ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡ media hole, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No estoy gritando! ¡Ja, ja, ya! ¡Me lo quiero! ¡No!!! No sé, ¿por qué tan divertido en esto, güey? ¡No, Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡No voy a poder ayudar! ¡No voy a salir del baño! ¡No voy a... ¡Ay, por qué, por qué! ¡Sí! ¡Ah, güey! ¡Duré un minuto! ¡Ay, tenía relaciones peores que han durado No, 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 no.